El pre-kindergarten provee un ambiente de desarrollo social y emocional necesario para el aprestamiento escolar mediante la interacción con otros estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar estas destrezas mediante una variedad de actividades. Los estudiantes aprenden a cooperar unos con otros mediante el juego. Trabajando independientemente. Esperando su turno. Y siguiendo instrucciones. Los estudiantes aprenden a ser responsables mediante destrezas de autoayuda y ayudando a otros. Aprenden a tomar en consideración los sentimientos de otros además de los suyos propios. Las maestras ayudan a los estudiantes a tomar buenas decisiones. El desarrollo de estas destrezas sociales y personales ayudan al estudiante a construir un sentido de lo que son y pueden hacer. Mediante estas, los estudiantes establecen relaciones positivas con sus compañeros y maestros que les permiten ser efectivos en el salón de clase, así como ejercer su independencia de manera apropiada y significativa sin imponer sus derechos sobre otros. Veamos. Gracias por ver el video